La bacteria me da a mí que el verano que viene va a ser un poco húmedo, y no por el agua precisamente. ¡Ay, qué guarro eres! ¡Gorca, tío! Guarra es todo malpensada. Decía lo de húmedo, porque por las sudadas te va a pillar la gente de la piscina. Entre que no se puede meter al agua y que María José no ha montado la bibliopiscina, la gente está que trina. ¡Que no! Que lo de María José es... porque me han dicho que anda con el síndrome de Ayatu. ¿El síndrome de Ayatu? Tú... Que sí, hombre, lo que pasa es que nunca vas a la biblioteca, que le ha dado por meterlo todo en cajas. Si es que ibas a la biblioteca y para ir de un lado al otro tenías que ser por lo menos... Yo palenciaga, chuchino, porque está ya jubileta y no se puede andar encaramando como los monos. Pues sí. Bueno, pero para olvidarnos del calor pasado, vamos ahora con noticias más refrescantes. Pero no alegres. Según la DGT en Balmaseda, tenemos varios puntos negros. El primero es la rotonda del árbol gordo. Más conocida, por qué no decirlo, la rotonda fantasma. Mira que preparando este chiste en tres meses y en la última semana van y hacen la rotonda. Y nos la pintan de color verde. Y van a poner una puchera. Manda huevos. Bueno, el segundo punto negro se encuentra en la calzada, donde se dice, se comenta, que un videgorri se está comiendo la carretera. Ahora, el colectivo de altónicos, liderado por Ander Mazza y por... Manuel Potolo. Han puesto una queja formal al ayuntamiento porque empiezan a no diferenciar el videgorri del videbelcha. Esto tiene que ser muy crítico. Ya te digo. Por último, tenemos el tercer punto negro, calificado de momento con tres estrellados. De momento. Hablamos de la chicana de Fernandina, más conocida como la Curva de la Muerte. Sí, sí. De hecho, el equipo mundial de motosondas está entrenándose allí en Sagacorchos, por toda la similitud con dicha curva. Ya te digo. Tras varios tiras de aflojas en los plenos del ayuntamiento, se decidió que no era decisivo tirar el choco abajo. Ni necesario, no es necesario. O sea, ¿a quién le molesta? ¿A ti te molesta? ¿A mí no? ¿A vosotros? No lo sé, maja. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues si no fuera poco, he oído yo que le ha contado una peadero para cuando llega a casa que le conecta directamente con los bingos de Bilbao. No, que no, Gorka, que la peadero se montó para el concierto de Amaral. Joder, con Amaral. Sí, solo ha faltado, me bañé. Solo ha faltado que la montaran, en vez de la carpa, un frontón más grande. Un momento, un momento, Gorka. ¿Sí? Me están hablando desde arriba. ¿Sí? Ah, que hemos ganado un récord. ¿Sí? ¿Un récord? ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? ¿Un récord de audiencia? Si solo llevamos... Joder, estas pilas que te pone Eugenio en los relojes cada día duran menos. ¿Quién hubo un horcado? ¿Diezía? No. Las entradas más caras en una villa. ¡Vendidos en brazos! Pero si eso no es nada. El otro día que me estuve comiendo un par de plases en el kiosco de Yule, se llegaron a vender a la reventa hasta por cien loris. ¡Que lo vi yo! ¡Lo vi yo! Es que fue la bomba, ¿eh? Bueno, pues en otra parte, pero sin cambiar de tema, las malas lenguas dicen que Amaral llegó a tantas horas de la madrugada al Hostal Begoña. Casualidades de la vida que sábado pasaba un salillo por ahí. ¡Qué raro, qué raro! La había Amaral cerrando la ópera. En una rebate de invasión que la pegó, la estaba metiendo una hemorrea de esa chechipa. Espera un momento. ¿Antes o después de llevar a Yosebas a casa? Antes, antes. Porque se vino muy arriba. Le metía unas morreadas, ¡buah! Se le caían las babas. Había uno al lado cogiendo las babas con una bolsa de Oskis. Nada, poco más que eso, porque luego se le vio haciendo un par de veces la cobra al gran niño que hay en Iseo. ¿La cobra? ¿Qué es eso de la cobra, Gorka? Ven aquí, que te voy a dar un ejemplo práctico. Mira, te acercas, te vengo, te meto el móvil. ¡Ah! ¡Contigo no, bicho! ¡Ah! Lo que no aguanta. Venga, tonta, que sé que te gusta. No te hagas la duda. ¡Ah! De verdad. En fin, que soy una dama. De todas formas, a ver si te enteras bien, porque seguro que te lo contaron. Porque a mí me han informado que lo de Amaral Conchichín es un bulo. ¿Un bulo? Sí, Gorka. Esas cosas que cuenta de uno a otro, de otro a otro, de otro a otro, de otro a otro, de otro a otro, y que no son verdad, pero que todo el mundo se las cree. Dame un ejemplo porque yo esto no lo entiendo, Maja. A ver, pues, no sé, como lo de que los presentadores de cintura para abajo vamos a ropa interior. No me digas que... O sea, no. Ya sabes, Maja. O sea, Gorka, tío. Por lo menos te podías haber puesto los calzoncillos huevos. Ya sabes, el consumismo que está por las nubes. En fin, lo que hay que aguantar. Cambiando de tema. Según una encuesta realizada por el Quilx a los Balmacedanos, gastamos una media de 200 litros en gasolina en trayectos interurbanos. Según este estudio, el motivo principal de tanto consumo, aparte de tener que dar toda la vuelta al pueblo, es los 25 balenes que nos han puesto en nuestra vía. Es primera vía de Vizcaya y primera vía mundial en tener tantos balenes. Sí, y es que Balmacedanos es el pueblo con más badenes de todo Vizcaya. En el último pleno se aprobó, en honor al oscarizado actor, el nombre de Javier Badén. A ver si empiezas a pronunciar. ¿Querrás decir Javier Bardén? No, Javier Badén. Ah. Se dijo para ponerle en el siguiente badén, que no se lo ha instalado en frechas no muy lejanas. Ay. Te sigo gustando, ¿no? No, es que te estaba viendo ahí, en traje, con esa peluca rubia que te sienta tan bien, tan importante, tan crecido, tan serio. ¿Seguro que no te gustó? No sé, no. Joder. Pero no sé, que me estaba acordando de hace tres años, cuando empezamos todos los jóvenes aquí, y tú ibas de torero con Silvia, y yo de árbol, bailando. Pues yo de torero tuve que estar sin salir tres semanas de casa, porque venían autobuses directamente, autobuses llenos de tías, todas esperando debajo de mi casa para pillar conmigo. Pero yo no pillé porque me hago el duro, porque sé que estoy bueno. Ya sabías de ellas que lo que llevabas debajo del traje era un calcetín, o las engañaste. Era un calcetín, era un calcetín. Bueno, pues lo que te estaba contando, que te estaba viendo ahí tan serio y tan así, y estaba pensando, ojo, que hemos llegado más alto, a la cumbre, a la cima. Más alto no podemos llegar. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. ¿Tú crees? Por lo menos la gente parece que se ríe. Bueno, no sé. ¿Tú crees que pensarán nuestros ancestros de esto? ¿Ancestros? ¿Ancestros? Sí, joder, el chimpu, el zapa, el pesetas, el padre Chincho, esa banda de morales. Ah, los ancestros. Pues no sé, Gorka, pero vamos a dejar de arrollarnos, que si no, nos dan aquí las mil. Además, hay que conectar con el inframundo, que me han dicho que Chispu tiene algo que contarnos. Primo. Tengo que deciros que las comedias están saliendo.